Hola, ¿cómo va? Bueno, acá estamos el team de Sacúdete, todo el día grabando, bailamos un montón, estamos súper contentas. Gracias por estar por ahí, por acompañarnos. ¡Mua! No vamos pa' la izquierda, 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 izquierda. No vamos pa' adelante. No vamos pa' atrás. Dale y vos, dale, mandamos un peso. Muchos tesitos. ¡Desitos! ¡No salgan! ¡No es imposible! ¡Es verdad!